Vení aquí, mi niñatón, mi lloncita, mi corazoncito roto, ¿por qué lo quieres? ¿Por qué lo buscas? ¿Qué te dio? ¿Qué te tiene tan perdida? Claro que lo amas. ¿Cómo no lo vas a amar si es por primero que te pico todo lo que tú querías escuchar? Yo sé que el bonito con tu vida es tu mamá, tener a quien querer, pero mi niña loca, mi palomita triste, mi cienito lindo, él lo que buscaba era lo lindo y tú, mi amor, a ti no se te olvida. ¿Dónde me aseguran mis amigos que me amas? Hay momentos en que quisiera mejor dejaré. Ya nunca me he, ya mostré la voz de mi menor, pero mis ojos se mueren sin mirar mis ojos. Y mi cariño, cuando en la hora te vuelve a serán. Ya agarraste, por tu cuenta, las parras. Hablas ahí, si me lo buscas de diaprau, ¡sz reina! Y yo teuda favor, te resiste alejar este mundo. ¡Ahora me alegra, mi amor me alegra! ¡Dónde te ambassadoras! Si tus caricias han de ser míos de nadie más Y aún te amo con lo puro ya no te vas Para Eres la mitad de un pezador Quiero ser libre vivir mi vida lo que yo quiero Y esta respuesta que me estoy muriendo a mi vida a buscar Mi amacito ¿Te acuerdas de tu papi? De ese amor tan grande De las tardes bajo los palos de limones Y tú y él hablando de las noticias O de algún deporte O de un compañero de trabajo Y tú desde cuando No chiquitadina le preguntabas ¿Apás Cómo se dice tal cosa en español? Y él le contestaba Casi riendo Y tú sigías No te cuento No te acuerdas De ese amor ¿Cómo puedes amar a alguien que no te puede dar tú mismo? Corazón Dime ¿Qué te traes Están aliadas por un hombre que amaste como te enseñaron a amar Dime Que yo no lo entiendo Ya agarraste Por tu cuenta Las barradas Las barradas Las barradas